Música Bienvenidos de la cancha aquí a la sala de cabildo del municipio de Juárez, es un gusto recibirlos por tanto somos los dos niveles de gobierno que estamos detrás de ustedes apoyando este gran proyecto de los bravos estamos muy contentos también con los últimos clubes que han obtenido, decirles que ahí está la afición, respaldándolos hemos procurado que los eventos se realicen en armonía, en las gradas, que la disputa sea bajo necesitamos un ejemplo, yo creo que el ejemplo de bravos a que ser, estamos intentando ser líderes y ser un equipo ganador como lo ha sido toda nuestra directiva, toda Ciudad Juárez, entonces yo estamos muy agradecidos, agradezco todo ese recibimiento que tiene hacia nosotros y sobre todo la disputa y bueno eso refleja que la ciudad está creciendo y para la gente, para la Ciudad Juárez, para el fútbol, ustedes bienvenidos se conoce ahí en las calles, en los fútbol, entonces se ve que la población está con nosotros y esto nos da gusto de hacer lo mejor a cada día, a cada entrenamiento, a cada partido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!